Saludos públicos entrevistas a lo urbano una entrega más de su programa el día de hoy nos sentimos orgullosos gracias a la bendición de dios tenemos al joven rabino raqui que nos va a dar su testimonio de cómo la música lo cambió y dios también que le tocó que tal hermano todo bien está muy bien gracias al eterno y agradecido con dios por tener jóvenes emprendedores con sueños y proyectos y agradecido por abrir la puerta para dios siempre será bienvenido aquí hermano qué tal hermano de dónde viene rabino ra rabino ra viene de un barrio calentón conocido como los alcarrizo antes de estar perdón está en los caminos de dios pero él tuvo un pasado que me va a decir aquí a mí antes de usted en los caminos hermano tú andaba perdido claro todo tiene un antes y un después yo vengo de un sector de los alcarrizos conocido como la mercedes la mercedes eso tuvo flow 2007 2008 eso era candela al rojo vivo y era una generación donde los jóvenes querían sonar con dios machetazo apuñalea fulano y todo el mundo lo que quería era un sonido y un brilleteo eso era una locura total cuando eso estaba el tiempo de la se usaban las naciones que los foris que loñeta que los quien que todas esas naciones que bendecimos a cada persona que dios ha sacado de ese camino antes a qué banda tú perteneciste yo no tuve de que en sí pero si tuve mucho pana for y mucho pana blon si como inicia tú en esto de la música tú la corría con la calle tú ligaba a los dos pales como se puede decir productor los dos conceptos tú lo ligaba no yo la música y la calle yo en realidad yo no yo no tenía no soñaba con cantar rap ni música urbana yo era un chamaquito que corría con gente que hoy están en el 15 de aso en la victoria y otros están allí en el redentor pero el jodón el jodón no sé si ustedes lo conocen de la gente de la mercedes el jodón él él tenía una agrupación o sea era un coro que le llamaban de calle récord en ese tiempo y ellos hacían parís de calle récord de calle récord se llamaban y ellos hacían parís y yo en un club de billar donde hacían stripper y yo siempre estaba ahí en frecura con con la chanty y cuando yo hacían los parís eso me llamó la atención yo me acerqué al jodón él me dijo coro aquí que está la vuelta en la música y me vendió sueños porque yo pensaba que era de una vez para que tú entrara para que yo entrara en fin escribí un verso y se lo canté ni siquiera con la intención de participar al grupo yo simplemente lo estaba cantando y él me dijo ve acá corí ese verso eso es nuevo de lápiz consciente dije no no manito eso fui yo que escribí un disparatito eso era tuyo ya tú tenías ese verso guardado ahí y lo tiraste exacto y él me dijo que si era de lápiz yo dije no yo escribí ese tollo me dijo no pues está duro y me presentó a los demás y ahí te fuiste inculcando poco a poco exacto después que ya él me presentó al coro ya yo empecé a escribir y lo cogí en serio ¿qué tema tú recuerdas que tú hayas grabado anteriormente en ese entonces? en ese entonces yo hice un tema que el primero que me dio la oportunidad de grabar fue el ministro Vítor Torres que ahora era cristiano cuando eso se llamaba F3 la rebeldía oye que nombre F3 la rebeldía en ese tiempo él era de la reunión de Calle Record que luego pasó a ser la reunión urbana después que evolucionamos y hubo más crecimiento en ese tiempo F3 me dio la oportunidad y hicimos un tema que se llamaba Venganto y que Venganto y uno a uno se canca F3 y punto clave ya me agarró en el clave un asunto de que de hierro y pistola y vaina porque yo mi nombre era diabólica podría decir sí porque yo me llamaba punto clave el sofoque era así era que ese era tu nombre artístico sí ese era mi nombre artístico punto clave el sofoque sí punto clave el sofoque así era que yo me estaba dando a a conocer aquí en el carrizo un par de gente me llegan a conocer hicimos par de par tuviste tu apogeo jevi aquí sí llevamos ese par de par y dañamos unos cuantos menores que escuchaban el radio uno porque yo era Rambo, Silvetra, Talón, Chum, Norrie yo era todo un actor de película y tiro el que escuchaba un tema mío era como ver una película de la segunda guerra mundial ya tú ya eras underground 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 sí hasta el fin porque tuvo un antes y un después ahora él está viviendo una vida nueva sí gracias al Señor por la gracia y la misericordia del Señor ¿cómo llegas tú a los caminos de Dios? todo tiene un proceso sí un proceso nunca pasaste porque sí mira en el 2009 recuerdo en el año 2009 en el parque de la toronja sí ahí yo tuve tuve un problema feísimo con una gente de aquí que una gente la gente que sabe quién es me van a entender con la tuve un problema con uno de la familia sí yo tuve un problema con uno de ellos y esa gente me encañonaron y me apuñalearon ¿tuvo que tiene una mala experiencia? sí entonces cuando me apuñalearon atravesé un proceso de hemorragia interna y tras esa hemorragia interna estuve a punto estuve a punto de morir y resultó que en ese proceso donde yo estaba aquí en el doctor Vinicio Calventi estuve a punto de morir ahí y yo hice un pacto con el eterno hice un pacto con el eterno y dentro de ese pacto el eterno accede al pacto y me preserva la vida Dios te tocó en el momento que tu estabas prácticamente al perder la vida quizás por consecuencia de la calle cosa que pero gracias a Dios Dios te ayudó y te sacó de esa vida hermano exacto ¿sabes como yo le llamo a esa historia? yo le llamo ausencia paterna ausencia paterna porque según algunas estadísticas existen unos 140 millones de niños huérfanos a nivel mundial y unos 100 millones de madres solteras que eso también implica que son niños niños que crecen sin paternidad entonces ese caso ocurrió con mi historia que yo crecí sin sin paternidad ya que crecí lejos de mi padre por ciertas razones y uno criado en un barrio calentón y y lo malocoro como dice la palabra que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre no tuve digamos otra opción o no tuve alguien con una mano dura que me te aconsejara y mi niño por acá porque aunque la mamá te ayuda tú sabes que no es igual a que un padre te diga el papá te diga mira no por ahí no por aquí exacto tú sientes que eso te afectó en gran manera sí sí y ahora que estás viviendo esta nueva vida cómo tú te sientes y tú ves lo que tú hiciste anteriormente y tú dices miel yo hice eso pero gracias a Dios salí de ahí yo había sabido mira ahora como yo estoy viviendo mira como yo ese pasado que yo tuve no sientes tú te mola que quizás personas que tú le hayas hecho algo no te acepten ahora en esta nueva etapa de tu vida realmente siempre va a existir el rechazo de ciertas personas porque tú nunca vas a simpatizar con todo el mundo sino pregúntale Jesús de Nazaret claro que estaban los escribas estaban los fariseos los saduceos que no simpatizaban con Jesús pero había una multitud que que se apoyaba sí apoyaba que creía en el mensaje sí creía los hermanos de la iglesia cómo es la dinámica tuya en la iglesia ya te apoyan en lleno en todo lo que tú estás haciendo porque tú sigues haciendo música pero ahora la sigues haciendo para Dios exacto sí yo tengo muchísimos panas como un pana mío que es full que lo aprecio bastante porque en verdad ha sido he estado contigo siempre en cuanto en cuanto a mi historia y mi proceso mi hermanito Dunamis Muses Dunamis Muses ese carajito yo lo llevo lo llevo él ha estado contigo en prácticamente en todo este proceso que tú has pasado tanto positivo como negativo sí porque es un carajito que es real es puro puro real no hay careta no hay que aprovechar son pocos que salen así sí la gloria de Dios amén la gloria de Dios sí háblame del tema nuevo que tiene que está promocionando ese tema es un regalo que le hicimos por causa de día de padre a nuestro maestro Jairo Superior ok sí sequeate ese tema sí muy bien que te quedó yo lo estuve viendo para la gloria de Dios sí porque tú sigues todavía con tu dinámica de gerrar lo único que tú cambiaste el concepto ahora lo estás haciendo para el Señor exacto exacto te da un versito ahí los muchachos porque por lo menos yo entiendo que el Eterno dice tú dices de la siguiente manera de cómo el Eterno me encontró sí o sea no es un tema dedicado exactamente a mis testimonios pero es un verso que dice con la mano sucia me encontraste solo tirado en el suelo sin ningún consuelo medite nueva fuerza y emprendí mi vuelo hacia la grandeza sielvo montan a caballo y príncipe en la pobreza hay que romper ese contexto empecemos la limpieza con la sangre del cordero muchos se creen millonarios pero son más pobres que un brillacardero la riqueza no depende de un estatus social ni de tu dinero sino de una vida pura delante del rey seamos sinceros te parece a Luis Segura tiene el corazón de acero pa' que mi padre no entre soy el germen que vino a preñar tu vientre con una palabra entre la vida y la muerte me encontraba desahuciado verdadero iluminari a.k.a. el iniciado gracias un verso de una de cico bacano metiste bien ahí bendiciones gracias la gloria de Dios hermano tu lees un consejo a una juventud que no se si tu has notado tu andas quizás en la calle en tu camino de Dios pero hay una juventud que se esta perdiendo si es asi se esta perdiendo porque eso tu lo ves a diario influye mucho en las redes sociales santo Dios los muchachos ya no respetan a su padre ni su madre tu lo ves le dicen esto bajo la palabra que consejo tu que prácticamente tiene una experiencia porque es la voz de la experiencia que le va a hablar que consejo tu le das a esos jóvenes ahora mismo que estan en la perdición en las calles mira antes que darle un consejo a los jóvenes tambien quiero darle primero un consejo a la sociedad por mi caso mi caso Dios me saca de la marihuana de la cocaína del cigarro del alcoholismo y siempre fui visitado por la depresión porque es el monstruo que a nivel mundial esta destruyendo la vida de los jóvenes entonces la gente desconoce este principio y señala a los jóvenes de ser lacra de ser raca entonces lo que hacen es que menoprecian en lugar de acercarse y saber el por que ese joven cayo en la droga y es que no es mas que un vacio interno que tiene el ser humano y especialmente los jóvenes de esta generación hay un vacio por mas bonito que tu lo veas mas empepillado mas popi al final por dentro que estan viviendo de la apariencia por aparentar por ese vacio lo sienten aqui lo tienen aqui exacto exacto que cuando por ejemplo todo ser humano le pasa cuando llega un momento que esta a sola que se ve en su habitacion a sola se de madrugada a cualquier hora que esta solo te llega el vacio ese vacio solamente lo llena Jesucristo Jesucristo pero hay jóvenes que quizas no aceptan miren vivi de la apariencia que si me pongo una ropa dura que si esto que si le doy un pecozón a fulano ya yo vea zona que soy mas guapo que esto el mundo y ya eso es apariencia exacto que van a respetar por eso miren todo lo que le ha pasado pero Dios gracias a Dios lo saco de esos caminos salvó su vida Dios esta aqui Dios esta aqui siento la presencia de Dios aqui muy especial tomen esto como ejemplo a los jóvenes de aqui de los alcari de todo barrio del sector del mundo entero que estan perdidos que el mundo se esta perdiendo ching a ching la juventud de hoy en dia esta bueno bambino que se lo diga que el si sabe mire mi querido mi querido como le decia yo vengo de una generacion donde los jóvenes buscabamos un sonido a nivel de problema callejero de soné que le tumbe un brazo a fulano que el de la 23 que el de la 16 que el de la mercedes que la avenida del oeste que le dio un chilenazo a fulano y eso era una locura total gracias a Dios que la cosa ha ido cambiando y ya por lo menos la gente lo que esta en busca hace su cuarto el que todavía esta viviendo de manera natural lo que esta pensando en robarse una chante una chori y pasala bien pero dentro del concepto humano porque esos son recursos que busca el ser humano para tratar de ocultar lo que lleva por dentro que es una necesidad de Dios entonces la juventud cae como te decía en ciertos pozos de mortandad o camino de muerte porque están buscando un refugio interno al no saber donde se encuentra ese refugio que es en la presencia de Dios acuden al cigarro acuden a todos los alucinógenos que momentáneamente te crean una ilusión que te hace sentir bien pero en esencia tu te esta autodetruyendo y empeorando tu situación entonces la idea es la idea es acércate a Jesús de Nazaret ¿por qué? porque la salvación es gratis la presencia es gratis solamente tú tienes que hacer una cosa Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz y sígame al decir tome su cruz sabemos que la cruz era donde se mataba aquel que era condenado a muerte entonces Jesús le está diciendo usted quiere seguirme niéguese a lo que usted como dijo Pablo ya no vivo yo más Cristo vive en mí o sea que usted niega su realidad de vida usted decide morir a esa realidad toma su cruz y le sigue las huellas a Jesús porque hay un legado y una asignación que usted debe cumplir usted no nació por nacer en esta realidad todo un propósito pero tiene que dejarte llevar hermano que tema más tiene para señor yo tengo muchos temas como te decía también a mí me apasiona y es lo que más amo a nivel musical es el rap por eso mi nombre es Rabino Rap pero también no me limito a lo que el pez quiere comer decía el maestro Jonathan Piña que tú nunca pecarás un pez con la carnada que a ti te gusta sino que para tú atrapar un pez tiene que darle el alimento que el pez come entonces por eso es que Dios está levantando una generación de jóvenes que cantan música urbana que cantan rap que cantan dembow aunque el ignorante o el inducto o falta de revelación se lo atribuyen al diablo esto es un regalo de Dios porque es una realidad que la música urbana es el centro a nivel mundial ahora mismo entonces atención actualmente o sea tú me quedas dicho que en base a la música uno le puede llevar un mensaje positivo a los jóvenes exacto exacto porque hay que entender que la música es vibra o vibración onda sonora como usted quiera llamarle entonces lo positivo o lo negativo radica en la palabra o el mensaje que usted quiera expresar a través de esas ondas sonoras o vibras musicales que en tu caso que en tu caso es el lado positivo exacto opuesto a lo negativo correcto hermano gracias gracias por la por el testimonio suyo y por aceptar nuestra invitación en nuestro programa para mi es mucho más que un grato placer le bendigo de manera especial y en el nombre de Jesús de Nazaret ruego al padre que una palabra que fue dicha por Jesús de que aquel que le diese un vaso de agua a sus discípulos por cuanto son sus discípulos no quedarán sin recompensa por cuanto me han dado esta oportunidad se la han dado a Dios y la recompensa vendrá del cielo sobre este proyecto en el nombre de Jesús gracias hermano amén muchas bendiciones Rabino Ra pídese de su público la gloria de Dios mi gente vienen muchas cosas preciosas manténganse la expectativa si no me sigue sígueme apoya nuestro proyecto porque lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios y queremos aportar nuestro granito de arena para cambiar esta generación que tiene llamado y propósito de parte de Dios bendiciones les amo en el nombre de Jesús Rabino Ra amén